el viveros más de valero cayó en sabadell en un segundo duelo de fin de semana tras la victoria del sábado por la tarde ante el fútbol sala picasen el equipo segorvino ponía rumbo a sabadell en la mañana del domingo donde le esperaba el conjunto catalán de escola pia en un encuentro correspondiente a la jornada 14 y que tuvo que ser suspendido en el mes de diciembre por los casos de covid que en aquel momento afectaban al viveros más de valero los amarillos entrenados nuevamente por ana cabello pusieron las cosas complicadas a los locales pero el cansancio y la falta de contundencia defensiva acabaron con las ilusiones de puntuar en sabadell la próxima semana nuevo desplazamiento a cataluña esta vez será hospitalet para enfrentarse el sábado al bellesport en una nueva oportunidad para sumar puntos en busca de la continuidad en segunda división b